Hola que tal, bienvenidos a Comiendo Rico. El día de hoy vamos a hacer un jugo, que jugazo, este jugo lo hemos bautizado con el nombre de jugo levanta muertos. ¿Por qué levanta muertos? Porque tiene muchos elementos verdes y recuerden el verde es vida. Los ingredientes muy fáciles, tenemos un poco de nopales ya recortados, recuerden los nopales son buenos para el cáncer, son buenos para la presión arterial y son buenos para la salud, en general tienen mucha fibra y lo ayudan mucho al sistema digestivo. Tenemos la menta, hojas de menta, la menta pues nos ayuda a darnos un gran sabor, un sabor a frescura y no lo olviden, es muy buena para el mal aliento. Tenemos el perejil, un bonchecito de perejil, el perejil pues es bueno para los riñones, eso es lo que dicen, todo lo que es verde es vida, es bueno. Tenemos jugo de naranja, el jugo de naranja pues tiene vitamina C y además pues nos va a dar un poquito de dulce, de la dulzura en nuestro jugo. Primer paso, pues vamos a vertir nuestro jugo de naranja en la licuadora, ahí lo tenemos y este jugo es levanta muertos. Tenemos nuestros nopales, los vertimos así completitos, ya están lavados, lávenlos para que se les quita un poquito la baba que tiene, la baba natural del nopal. Los lavamos, los vertimos, vamos a poner un bonchecito de menta, esta menta francamente es deliciosa, huele muy bien y sabe todavía mejor. Así completita y le vamos a poner nuestro perejil así completito como va. Para que nos ayude y no sea muy, muy a, sea mucho contenido verde o mucha legumbre, le ponemos un poco de agua para que nos ayude, para que se convierta más, recuerden que ya tenemos el jugo de naranja y este jugo de naranja es el que nos va a dar la parte dulce de nuestro jugo. Tapamos nuestra licuadora y licuamos. Ahí va, ahí va, miren nada más. Licuamos por aproximadamente un minuto para que todos los ingredientes queden perfectamente mezclados en nuestro jugo. Vean cómo funciona. El jugo prácticamente desde mi punto de vista ya lo veo bastante licuado. Vamos a probarlo. Qué color tiene esto cada día nada más. Qué buen color. Vamos a ver. Lo probamos, a ver. Huele bien. Y sabe mejor. Amigos, pues aquí lo tienen. Este es el jugo levanta muerto. Existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Recuerden, comiendo en casa se come mejor. Que estén muy bien y nos vemos en su próximo video de Comiendo Rico. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!